Buenas tardes gente, una vez para decir que la neta, Smash Ultimate es un pinche port, está bien, creo que es el mejor port que se va a hacer, me gusta mucho los cambios que hicieron, tipo parche, es como si salió un nuevo parche, me gusta que le metieron el nuevo Erdoge, también se puede haber hecho un parche, y la animación se puede decir que puede ser, ¿cómo se llama cuando le metes canciones y otro? Unos mods, unos mods muy sabrosos, entonces es una convención de mods y parches, pero muy bien por Ultimate, ahora veamos este emocionante match, los digo con Ruber, soy SC Johnny Ramón. Estos minis, eligieron vale el stage. Espéreme, tatito. Lo grabé. A Smash Ultimate, pero lo grabé. Confórmate con eso. Ok chicos, y empezamos el primer match de este set de Winner's Squares, tenemos de un lado a Unreal Tech Skill Leader y del otro lado a Shonen Crew, Iroh, Unreal Tournament como el juego, que buen nombre, hasta tienen el ojito del juego, que chido. Pero bueno, tenemos aquí a René siendo René, y Aero siendo Aero, buscando la manera de hacer un fair, y lo buscan para un spike muy tempranero, pero le falla una serie de backers. Así es. Mañanero, tempranero, bonito. Así es. No, este, los dos, ¿por qué no? Ay, casi, casi se va ese... ¡No mames! Ay, perdón, no puedes decir groserías en stream. Bueno, en grabación. Mire, no pi... La verdad que asco, morir en ese porcentaje, con un Oper, que bueno que ya le nerfearon eso al chango en Ultimate. Pero... Todo salty yo en lugar de René. Vemos a Aero, que no deja de presionar en el neutral, buscando muy bien los grabs, ahí muy bien ese daño, que 53% contra 104. Tiene ahora Aero, muy buen Perfect Shield, para evitar la Shadow Ball. Falla ese Smash en un neutral, y no se murió, misteriosamente ya con todo ese Rage. Oper, no, todavía no se va ese YouTube, pero sí, con ese Smash. Galáctica Fanta, le di aquí bien vergas. Digo, con el Up Smash. Y... Pisotón, le dio su STC quieto. 1-0, favor, Airo. La verdad, qué mono tan feo. Qué bueno que te lo nerfearon. Ay, güey. También LILULMAX, pero no lo voy a usar. ¡Tú también! ¿Vamos a la vuelta? ¿Te hablan? Ah. No, a ti no le di a Aero, que le hablaba a René. Bueno, later. Segundo match de este set, nos vamos a Final Destination. 3, 2, 1, ¡Vamos! Creo que... Ah, no, sí. Por un segundo creí que tenía silenciado el micrófono, pero no. Vemos aquí ahora un match, en el que vemos a un René un poco más agresivo, pero a Oper. Y regresa muy bien a Aero. ¡Oh, he leído! Y en menos de 20 segundos pierde el primer STC. René, con ese excelente neutral B, bien cargadito. Y pues, se marnat, el buen Aero, y se murió. Bien rápido. Menos de un minuto ha pasado, y ambos ya han perdido su primer STC. Vemos una ligera ventaja por parte del Aider. Veamos si puede aprovecharla. Muy bien, para evitar ese Ledge Guard, pero todavía no logra regresar sano y salvo al escenario. Como podemos considerar que ahora sí, ya está en una posición más neutral. Aero tiene un poco de Rage cargado. Veamos si puede aprovecharlo. Uy, busca hacerle un buen Rift, pero falla el neutral B. Ya teniendo 82% de daño, te estás en cuenta de una pequeña desventaja. Tomando en cuenta el hecho de que Mewtwo tiene, pues, unos aéreos tremendos. Ay, cargo throw y... ¡Qué asco! Se murió. Pinches ding-dongs por dos. No. No es cierto, Aero. GG's, qué buena. Porque hacer cargo throw a Optin y a Upper es muy difícil, ¿verdad, Lid? Sí. Sí.